¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Timacho Y bueno chicos, hoy estoy súper contento y es que vamos a empezar una nueva serie en el canal Muchos me lleváis diciendo ya desde hace bastante tiempo que cómo puedo subir elo, que qué campeones puedo escoger, puedo piquear Para ganar yo solo la partida porque es verdad, vale, es verdad, todo hay que decirlo Que en divisiones como bronce 1, bronce 2, es muy complicado salir de ahí en esos infiernos que son los llamados elohels Sí que es verdad que yo viví eso, yo me costó muchísimo salir de ahí, pero todo hay que decirlo Si se tiene actitud, se sale, vale, así que chicos, en esta serie, vale, os voy a dar unos campeones, vale En cada episodio vamos a hablar de un campeón, vamos a repasarlo, vamos a ver qué builds se juegan Los campeones que en definitiva para mí son los mejores para subir elo en divisiones bajas, vale Con estos campeones que vamos a ver en esta serie, vamos a poder tanto salir de bronce, salir de plata Incluso poder llegar a platinos saliendo de oro Sí que son elos, la verdad que no hace falta jugar estos campeones porque si tú juegas, si te gusta mucho un campeón y lo juegas mucho Es verdad que, como digo, en estas divisiones es muy difícil, por así decirlo, tener campeones de tier 1 o tier 2 Básicamente porque la gente no suele tener cabeza, las mecánicas escasean bastante Y tú, por ejemplo, si te maineas un Yorick, juegas mil partidas con él, probablemente puedas ganar una partida Lo cual, en diamante, eso no va a pasar ni de broma Espero que me hayáis entendido, chicos, espero que disfrutéis muchísimo esta serie Espero también que os pueda ayudar en algo que en definitiva es por lo que la hago Así que chicos, en el capítulo de hoy vamos a empezar por la calle superior, vale En este episodio vamos a hablar un campeón que se puede ver en la top lane También hay a veces que se lleva en la jungla, pero no obstante, en diferentes episodios Vamos a hablar de campeones en mid, supports, tiradores Que a lo mejor, chicos, esos supports están un poco menos infravalorados Y sin lugar a dudas pueden carrilar una partida perfectamente como el campeón que vamos a ver en el vídeo de hoy Ese campeón, chicos, es Jax, vale Jax, la verdad que, aun cuando no tenía pensado hacer esta serie Quería subir algo tipo, algo de este estilo Básicamente porque es un campeón al que, por así decirlo, adoro, vale Es un campeón que jugaba cuando era nivel 5, nivel 10, nivel 15 Incluso tengo una partida, vale, que a lo mejor algún día la subo para hacer las risas Básicamente porque debía ser Nivel 15, estaba jugando con The Goster Que, como sabéis, si seguís desde hace algún tiempo el canal El año pasado grababa bastantes vídeos con él Pero, en definitiva, chicos, éramos los dos Nivel 15 yo jugaba con Jax y me hice como 40 kills en esa partida Él se hizo 30, la verdad que en esa game, como estamos diciendo Flipamos los dos Básicamente viendo el potencial que tenía ese Jax Y nosotros nos flipábamos en plan Mira que bueno soy, Dios mío, me acabo de hacer 40 kills con Jax Obviamente éramos niveles 15 No podíais esperar mucho de nosotros, vale Pero si me lo pedís en los comentarios yo la verdad Que la puedo dejar, son 40 minutos de partida Que son muy, pero que muy divertidos, chicos Como os comento, este Jax conmigo ya hace mucho tiempo que lo juego La verdad que con ese cambio que hice a nivel 20 De minear a The Carry Lo dejé bastante de lado Pero es un campeón que he vuelto a jugar Vamos a ver ahora unas imágenes De una partida mía Tampoco os tenéis que fiar mucho de esa partida Era una de la promoción La verdad que estaba bastante concentrado Lo jugué al campeón bastante mal al principio Incluso como veríais en la primera sangre Es muy, pero que muy tonta La verdad que no sé qué hice ahí Después la siguiente kill que tuve No podéis quedaros ahí pegando a melee Sí que es verdad que con Jax Es una ventaja que tienes Tienes muchísimo daño de cuerpo a cuerpo Pero bueno, la verdad que cometí bastantes errores en esa partida Más que nada os dejo esas imágenes Para complementar un poco el vídeo Y ver que un oro como yo puede hacer diabluras con este Jax ¿Vale? Vamos a explicar primero cómo sería El orden de habilidades y la build ¿Vale? No obstante, os voy a dejar en los comentarios La página de Pro Builds Con ya el enlace directamente al campeón de Jax Para que vosotros podáis ver Las builds que se hacen los pros Las runas y maestrías Que en runas yo creo que tampoco importa tanto eso Porque la verdad Como sabéis, las runas cuestan PI Y tampoco Riot Games no creo Que esté por la labor de hacer tan difícil el juego En plan de tener unas runas para cada campeón Porque nos gastaríamos una pasta Nos gastaríamos muchísimos RPs En crear tantas páginas de runas Yo para las runas chicos os recomendaría eso Daño de ataque, velocidad si podéis en algunas quintas Después algo de vida Pero bueno, como os comento Os voy a dejar la página de Pro Builds en la descripción Por si la queréis ver Por si os sobran páginas de runas Básicamente Para eso Para que vosotros podáis investigar Qué runas os gustan más Qué runas tenéis Qué runas no Así que nada chicos Sin más vamos a empezar Con la build que se haría con este Jax ¿Vale? Después como digo Vamos a ver el orden de habilidades Básicamente el core ítem ¿Vale? El ítem principal de Jax Cuando Jax empieza a reventar Es su primer ítem Que es la trinidad Muchos se preguntan Qué es mejor Hacerse con la trinidad Si empezar con El aguijón El bacteriófago El brillo Bueno La verdad que los pros últimamente Os recomiendo mucho A Werlyb Que es un top laner español Que es main Jax Es uno de los mejores jugadores Si no por decir El mejor jugador de Jax Del mundo no voy a decir Porque los coreanos son buenos con todos Pero de Europa Para mí Es el mejor ¿Vale? Este jugador La verdad que empieza Haciéndose el aguijón De primer ítem ¿Vale? Porque es un ítem Que te va a dar mucha velocidad de ataque Otros prefieren hacerse el brillo Otros hacerse el bacteriófago Para tener un poquillo más de sustain Pero en general chicos Hagas lo que hagas Cuando llegues a la trinidad Vas a reventar totalmente la partida Como podéis ver En la game Que os acabaría de dejar En la pantalla Los vídeos Las highlights Que estaríais viendo La verdad que al principio Tampoco pegaba tanto Pero después Cuando tenía trinidad Era una auténtica locura Después de esa trinidad Chicos Lo que los pros Suelen recomendar ¿Vale? A últimamente Como ahora está cambiando Un poco del meta De los tanques Al meta de los top carries La mayoría de ellos Esto también Un poco depende De la división Y depende de como vayas La partida Básicamente No es lo mismo Ir 80-0 en línea Que te harías una trinidad Una hoja del rey Un mazo al lado Y perdón Un ángel de la guarda A ir 0-5 Que a lo mejor Tienes que ir Un poquillo más de tanque A mí personalmente La build Que más me gusta Y la que normalmente Me suelo hacer Es la que primero Me hago la trinidad La trinidad como siempre Siempre ¿Vale? Todas las veces Que juegues con Jax En el primer ítem A no ser que el Ginso Vuelva a estar tan roto Como antes Que por cierto Ya no lo está Después chicos Nos haríamos una Hidra titánica Sí, una hidra titánica Con este campeón Es canelita en rama Y después Vamos a hacernos Un head check El ítem avanzado ¿Vale? Y después ¿Vale? Para acabar un poquillo Con esto Para hacernos un poco Más tanques Yo me haría un rostro Para acabar con un Esterac Botas Yo siempre me hago Las de cooldown Redacción ¿Vale? La verdad que es uno De unos botas Que le viene genial A ese campeón Para spamear todo el rato Habilidades Y esta sería mi build Obviamente Para los gustos Los colores Aquí es Probar ¿Vale? Y es ir jugando Con una build Jugando con otra Pero Como estábamos viendo En la pantalla Esta sería Mi build Ideal para este campeón Sí que es verdad Que hay otras Como digo Más defensivas A lo mejor Hay otras Que se hacen Un ojo del rey Para Es que Todo esto chicos Depende del equipo Que tengan Como vayas en la partida Pero bueno Es cosa de ir probando No es lo mismo Como digo Ir contra un equipo De todo tanques Que te vas a tener que hacer Una hoja del rey arruinado No es lo mismo Ir contra un equipo De yo que sé Todo campeones De AP Que te vas a tener que hacer Un sorbe de maleficios Aquí es un poquillo Como vayas En la partida Y contra quien Estéis jugando Así que Eso supongo que Si repasásemos Todas las posibles Combinaciones El vídeo duraría Dos horas Porque la verdad Es una locura Pero como digo La build básica De Jax Tanto si juegas Contra gente De poder de habilidad Como si juegas Contra tanques Como si juegas Contra campeones Que tengan mucha vida Sería la que yo me hago ¿Vale? La trinidad de primer item La hidra titánica de segundo Las botas de cooldown Redaction Después te harías El head check ¿Vale? El sable pistola Y vamos a acabar Para hacernos un poco Más de tanques Con el rostro espiritual Y el esterac ¿Vale? Después chicos Vamos a pasar ya A ver el orden De las habilidades Obviamente También A nivel 1 Esto depende mucho De contra quien vayamos No es lo mismo Ir contra un campeón Que pegue a melee Que te vas a subir Siempre La E O la W Con la E Como sabéis Mientras la tengas Activada O el tiempo que esté Por así decirlo En su estado normal No te van a poder pegar No te van a poder hacer Daño con básicos Así que esto chicos Nos viene genial Sobre todo Para estos primeros niveles Pero la gente Lo que suele hacer Es empezar con la W No está muy bien eso Yo en esa partida También empecé Con la W Pero bueno También aquí es Viendo un poco Dependiendo del matchup Si tienes un campeón Muy agresivo delante Te vas a tener que subir la E Para impedir En esos niveles Primarios ¿Vale? En early game No Recibir mucho daño O si tienes un campeón Como un NAR Que pega rango Te vas a subir la Q Para poder farmear Un poco desde lejos Con esos saltitos Y si tienes un campeón Yo que sé Tipo Maokai Tipo Trundle Te vas a acabar subiendo La W En líneas generales Lo que se suele subir Es la W Y después la Q No se suele subir la E Porque básicamente No hace nada ¿Vale? La E Lo único que hace Es stunear Pero no te aumenta Nada de rango Subiéndote esta habilidad Ni te aumenta El stune de duración Ni te aumenta el daño Nada de nada De nada ¿Vale? Como digo Lo primordial es la W Después la Q Obviamente La ulti Y ya estaría En cuanto a maestrías Chicos Aquí Bueno Es un poquillo más También Si entiendes Un poco más avanzado De las maestrías Esto ya te lo harías tú Antes de la partida Pero en líneas generales Te tendrías que hacer 18 de ferocidad Y después Hacerte la maestría clave De Fervor Que es una maestría Que le viene genial A este Jax En líneas generales La verdad Es un campeón Que si lo juegas bien Si juegas 10 partidas Con este champ En partidas normales Vas a acabar Carrileando tú Básicamente porque Como vimos En la partida Que os acabo de dejar En la pantalla Empecé 0-1-0 Y después no tuve problema Para acabar Carrileándola Como estamos viendo También es una partida En la que El equipo rival Era por así decirlo Bastante malillo Nunca infravalorando A los demás Pero cometían errores Que nunca puedes hacer Por ejemplo Contra Jax Cuando tiene la E activada No te puedes quedar Cerca de él Porque te va a meter Un stun Después te va a meter Un W Y vas a estar Prácticamente muerto En 0,5 segundos Como digo chicos Es un campeón Que puedes llevar A la top lane Como a la jungla En jungla obviamente Te vas a tener que hacer El devorador Que ahora creo que es Navajar de sangre Algo así creo que se llama Si no me equivoco Pero básicamente Es eso chicos Obviamente de summoners Nos vamos a llevar El TP y el flash Si que es verdad Que hay gente Que lo juega muy agresivo Y se lleva Un higinite Y un TP Hay gente que incluso Se lleva el fantasmal Porque si vas muy bien en línea Te puedes hacer la penta Con ese fantasmal Corres muchísimo De verdad Pero bueno Para los jugadores básicos Para los jugadores De este elo Normalmente lo que te tienes Que llevar Es TP Y ese flash Obviamente tienes que Estar constantemente Mirando el mapa Para poder tirar Ese teleportar Básicamente Porque ahora como sabéis Le subieron En un segundo A ese Summoner Así que Es una auténtica locura Lo que tardas En ligar A una posible Teamfight Como siempre Si vas en la calle superior Tienes que estar muy atento Al mapa Para poder Entrar en partida Con esos TPs Ya os digo chicos Aunque vayáis 0-3 en línea Si vosotros seguís Farmeando Es un campeón Que da Que vayáis mucho De split push ¿Vale? Split pushar Es pushar una línea A saco Empezar a tirar torres Y un por encima Si tienes ese TP Disponible Tienen muchísimas facilidades Os aseguro que nadie En uno contra uno Te va a poder ganar Obviamente si vas 0-90-0 Y vas a jugar Contra uno 90-0-0 Si que te va a ganar ¿Vale? Vamos a ver Eso es Normal Pero En condiciones normales ¿Vale? Yendo contra un campeón Que va igual que tú Aunque vaya en un poquillo más Le vas a ganar El uno contra uno Porque Jack Para mí Es uno de los campeones Más fuertes del juego En este aspecto En unos contra unos Así que nada chicos Esta es mi recomendación Para el primer vídeo De esta serie La verdad que Como os comento Jack Es sin lugar a dudas Para mí el campeón Que más Snowball Puede hacer De League of Legends Vamos a seguir comentando Más campeones En diferentes episodios Básicamente Porque eso Como digo Me pedís muchísimo Que suba este tipo de vídeos En plan Enseñando campeones Para carrilear Para subir elo Que la mayoría de vosotros Queréis hacerlo Otros estáis aquí Para divertiros Y para que Os informe un poco De las noticias Que me han salido De League of Legends Pero nunca está de más Subir este tipo de guías Por así decirlo Que os pueden ayudar A todos Dejadme como siempre En los comentarios Que opináis Sobre este campeón Como lo jugáis Que builds Os hacéis Y si os sirvió Este vídeo Si queréis Ver más vídeos De este Como siempre chicos Dejadmelo En los comentarios Espero Que os haya gustado Muchísimo